Hola hola hola, buenos días mi querida Lía. Buenos días. Hoy día vamos a hacer un sabroso ponche alto en vitamina C, todos los nutrientes del huevo, la miel de abeja y la algarrobina. Lía, no te pitan de esto. Sí, ahí está el juguito, vamos a aplicarle. Tenemos una batidora de mano, ya que no tenemos una ponchera, y estas dos cubetas nos van a servir para separar la yema de la clara, porque primero se bate la clara y después la yema. No se olviden, si les gustó este video, dale a like y suscríbete a manamano.com. Bueno, hemos logrado separar la yema de la clara. Por supuesto, haciéndole hincapié que primero los huevos tienen que lavarse bien lavaditos, bien lavaditos ahí, este, con un poquito de detergente, su lejía, por el tema de la salmonella y el tema del COVID. Una vez que están bien lavaditos, procedemos a separar la clara de la yema. El primer proceso es empezar a batir la clara. Entonces con Lía vamos a empezar. No, acá, 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 la presión. ¿Ya le pusiste ya? ¿Pausa? No. ¿Está grabando? Sí, sí, ya, mira. Así, ¿eh? Tienes que ser rápido y ya en algún momento tú vas a poder hacer la cosa. Ponle pausa ahí. Y ahora que ya está así, ¿ah? En este punto vamos a incorporarle la yema. Pausa. Dale, dale. Ya va tomando color porque lo que hemos logrado es que la clara haga la espuma y la yema es para darle el complemento. Luego vamos a incorporar ya los demás ingredientes como es la miel de abeja, la algarrobina y el jugo de naranja. Y si le falta un poquito de dulce le incorporamos poco de azúcar. Incorporé un poquito de algarrobina. Mueve, hijo, mueve, 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 mueve. Ahí está. ¿Para darle el sabor? Para el sabor y la energía del algarrobio. Eso me recuerda al otro video que hicimos. Sí, sí, sí. Y ahora le vamos a... Muévelo, 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 mami. Muévelo, qué sabroso. Sigue moviendo, mejor. Ahora viene la miel de abeja. Al gusto. Vamos a ponerle una porción. Y que venga el movimiento de Lía. Vamos, Lía. Muévelo, mami. Achí, achí. Achí como me gusta a mí. Muévelo, muévelo, muévelo. Acá, acá. Aquí para que vean que hay que hacerlo así. No muy cerca. Como dice, pero está muy peladito. Más allá, más allá. Ahí, ahí. ¿Ya ves? Uy, mira ahí. Ajá. Ahora le vamos a poner el juguito de naranja. Ponle pausa. Pausa. Ya. Acá apunta. El jugo de naranja. Vamos a ponerle, en este caso, media naranja. Y lo procedemos a batir. Pausa. Pausa. Ya. Ahora le vamos a agregar un poco de azúcar. Para nivelar el dulce, nada más. Y, finalmente, hacemos el batido. Ya, pausa. Bueno, el siguiente paso, ya hemos agregado un poquito de azúcar. Vamos a hacer la prueba. Y Lía va a probar en su manito para ver cómo está. A ver tu manito, hija. Aquí. A ver, pruébalo. Habla. ¿Ah? Dale like. Dale like al ponche. Ponche. ¿Y para qué se toma ponche? Para tener energía, tener proteínas, tener la vitamina C de la naranja, el poder de la algarrobina, la bondad de la miel de abeja y la fortaleza para, ya, para tener huesos sanos, tendones sanos. Con, despacio, hija, despacio. Buen provecho, mis amigos. Si les gustó el video, suscríbase a mi canal YouTube, en el Face, en Instagram. Y pon Florentino video nueva. Un video más de... Buen provecho.